El programa del Aula de la Naturaleza 2014 ya está en marcha desde el pasado 29 de marzo en el que participan 50 escolares de Albolote y 30 del Chaparral. Esta es la novena edición del taller que cuenta con una importante participación cada año. Curiosamente en esta edición 2014 se han inscrito muchos escolares por primera vez. El acto de inauguración del aula contó con la presencia del concejal de Medio Ambiente Víctor Morales. Y sobre todo estoy contento porque hay gente nueva, porque el boca a boca va funcionando muy bien, además porque la verdad que hay un taller muy interesante y las mismas madres van viendo que los hijos están aprovechándolo y la verdad hay más que ninguna de las anteriores talleres hay gente nueva. Este año tiene como novedad, se van a hacer unos talleres en el laboratorio para ver, analizar de agua, de cristalografía, hacer unas cosas que no se habían hecho nuevas. Se van a repoblar también los jardines, aparte del día del árbol, los jardines de Albolote pues se van a repoblar con plantas que ellos mismos lo van a poner. El aula de la naturaleza vuelve a estar impartida por la empresa granadina Ecoideas Consultoría, cuya gerente, Mari Carmen Sánchez, explica que este año una de las principales novedades será el estudio de minerales o el análisis de aguas de río. El objetivo es que el alumnado adquiera una educación para la sostenibilidad, es decir, integrar los conocimientos con las actitudes y aún más con las acciones presentes y futuras. Allí van a tratar una serie de temas de biodiversidad, como el de minerales, van a estudiar los minerales, van a hacer análisis de aguas en el río, y, en fin, una amplia gama de talleres, como ahora verás cuando estemos en la presentación, muy completa, muy completa para una educación medioambiental, pues lo que hay en todos los problemas medioambientales completos. El aula será dividida en dos partes, la primera se extenderá hasta finales de junio y la segunda se reanudará a primeros del mes de octubre hasta final de año. Durante el primer periodo los escolares realizarán talleres de agricultura ecológica en el programa Sembramos Nuestra Huerta. Celebrarán el Día del Árbol con la plantación de especies autóctonas en Sierra Elvira, estudiarán la flora, la sostenibilidad de los alimentos y realizarán análisis de agua. Como en cada edición, no faltarán las acampadas, una de las actividades preferidas de los participantes. Este año los destinos serán el río Belillos, en Moclín, el 10 de mayo, donde realizarán estudio del agua, Benalmádena el 14 de junio y una acampada que cerrará el primer ciclo del aula los días 28 y 29 de junio.